El presidente de la Liga MX, Decio de María, fue claro y contundente. No ha existido ninguna alineación indebida en el torneo, ya que ningún equipo ha actuado con dolo en relación a sus extranjeros, que no poseen visa de trabajo. Simplemente aclararles que no hay alineación indebida de nadie, pero quiero ser claro, aquí nadie actuó con dolo, y los que jugaron en la jornada uno jugaron autorizados, y los que jugaron en la jornada dos jugaron con las mismas reglas que en la jornada uno. Acerca de si podría haber una sanción a los equipos que ya han utilizado a sus extranjeros, que no poseen papeles en regla, el directivo señaló que a la Liga no le corresponde actuar. No soy autoridad migratoria, no te puedo decir exactamente cuándo se viola o no el estatus migratorio, como lo planteas, lo desconozco. Cada quien es responsable de su equipo, no quiero buscar responsables, pero digo, pues ahí están. Los jugadores involucrados viajaron a diferentes sedes consulares para arreglar su problema migratorio, y Decio de María confirmó que para la fecha 3, ya todos los jugadores con esta problemática estarán participando con sus equipos. Informa en Escorfinal, Iván Rivera Bustos.